Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy hablaremos de dos temas curiosos, el cinturón de castidad y el derecho de pernada. Porque muchos os preguntaréis, ¿fueron algo real de la Edad Media? ¿O fueron simple fake news de la época? ¿Queréis saber más? ¡Acompáñanos! INTRO Con la decadencia del mundo medieval, ocurrida a lo largo del siglo XV, en Europa se buscó el retorno a los valores de la cultura clásica grecorromana, por lo tanto, comenzaba el Renacimiento. Aunque también se produjo una renovación en el mundo de las ciencias, como os explico cada semana en mi canal Ciencias de la Ciencia, el principal evaluarte y exponente del Renacimiento lo hallamos en el campo de las artes. Dejando atrás el sistema feudal, comenzaría a emerger una nueva clase social, la burguesía, que pondría los cimientos del capitalismo y una economía mercantil, y sería la banderada de un movimiento cultural e intelectual a mediados del siglo XVIII, la Ilustración. Este movimiento culminaría con la Revolución Francesa, Liberté, Egalité y Fraternité, y posteriormente con la Revolución Industrial. Desde esta nueva sociedad, completamente diferente a la impuesta por reyes, nobles y clero durante el medievo, era fácil vender la Edad Media como una época oscura de ignorancia y barbarie. Aunque claro está, muchas veces no les faltaba razón. Pero sí es verdad que, lógicamente, también se crearon exageraciones y mitos atribuidos a este tiempo, como por ejemplo, el cinturón de Castidad. Según la mitología más extendida sobre los cinturones de Castidad, los caballeros ponían estos artilugios a sus damas, para proteger su más preciado tesoro y así partir tranquilos y concentrados a la batalla. Estos artilugios, normalmente metálicos y más propios de instrumentos de tortura, se colocarían entre los muslos de la mujer y tenían dos orificios que permitían evacuar la orina, las heces y la sangre menstrual, pero impedían la entrada de osados visitantes. Otras versiones no tan novelescas, van tomando cuerpo y niegan su existencia, basándose en las dificultades de movimiento o incluso para sentarse, y sobre todo, en las úlceras con infecciones que podían acarrear el uso durante largo tiempo. Pensad que las guerras, podían durar meses o incluso años. Es más, se cree incluso, que podrían ser utilizados por las propias mujeres en versiones más llevaderas durante cortos espacios de tiempo, para protegerse de las frecuentes violaciones durante los acuertalamientos de soldados o en travesías por el mar. Así que mirad cómo cambia el cuento. Por otro lado, existe otro mito muy famoso, el derecho de pernada. La expresión derecho de pernada, en latín, ius primae noctis, derecho de la primera noche, se refiere a un presunto privilegio o derecho feudal, por el que los nobles tenían potestad de pasar la noche de bodas con la mujer de sus vasallos, y que el esposo podía evitar mediante el pago si el señor consentía. Y si bien es verdad, que en la Edad Media existía el formariage o servidumbre matrimonial, que era una cantidad que se pagaba al señor, por el siervo o sierva que se casaba, y cuya cuantía dependía de si el otro contrayente pertenecía o no al mismo feudo. También es verdad, que los señores feudales tenían la potestad de decidir en numerosos asuntos de la vida cotidiana, de la vida de sus siervos y sobre sus posesiones. Y por ello, los abusos de todo tipo, estaban a la orden del día en esta relación de masallaje o servidumbre próxima a la esclavitud. Por lo tanto, al señor feudal no le hacía falta invocar derechos para cometer abusos, incluidos los sexuales, e irse de rositas como que no ha pasado nada. Y es que, no les hacía falta, eran totalmente impunes, por lo tanto, el derecho de pernada no existía, aunque por desgracia, si querían, lo hacían. Pese a ello, algunos creen ver una confirmación de dicho derecho, en la sentencia arbitral de Guadalupe de 1486, promulgada por el rey de Aragón, Fernando II, y que ponía fin a la guerra de los remensas en Cataluña. Pero recordemos, que la guerra de los remensas en Cataluña, estalló en respuesta a los derechos de servidumbre y las prácticas abusivas, a las que fueron sometidos los campesinos catalanes, los payeses, por parte de los señores feudales, sobre todo por la llamada remensa, ya que se consideraba que los payeses, estaban vinculados a la tierra que trabajaban, y por tanto, podían ser vendidos, o heredados con ella, y la única forma de liberarse, era asumiendo el pago de un rescate llamado remensa. La corona, por aquello de liberar a los oprimidos, y sobre todo, por limitar el poder de la nobleza, hizo suyas las reivindicaciones de los payeses. Si bien esta sentencia, y este texto en concreto, podía confirmar la existencia del derecho de pernada, la realidad, es que dicho documento, hace referencia a limitar los derechos de los señores, sobre los siervos, y abolir las prácticas abusivas, que algunos señores, en la relación de poder con sus siervos, pudieron convertir en costumbre. De hecho, en la misma sentencia, también se prohíbe que los señores tomen a las esposas de los payeses, como nodrizas para sus hijos, un claro ejemplo de una práctica abusiva, y no de un derecho. Por tanto, estas prohibiciones, hacen referencia a las prácticas abusivas, de algunos señores, que los payeses denunciaron a la corona. Así que, no hablamos de un derecho señoría, sino de, directamente, abusos sexuales. Por lo tanto, tanto el mito del uso de los cinturones de castidad, como la leyenda urbana del derecho de pernada, sirvieron a la ilustración, como prueba de la ignominia y la barbarie del feudalismo, época que solo fue superada, cuando triunfaron los ideales abanderados, por la propia ilustración, la razón, el espíritu crítico, el progreso científico, el liberalismo y otros más. Y claro está, cuando más bárbara y oscura se pintase la sociedad medieval, mejor se vendería una sociedad basada en los ideales de la Revolución Francesa y la Ilustración. Y menos mal que llegó el Renacimiento. Como os voy contando en muchos vídeos de Historias de la Historia, ya veis que la Edad Media fue un retraso, muy, pero que muy grande, para el futuro de la humanidad. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y si es la primera vez que estás aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!